Para todos los amantes del buen café, les tengo esta hermosa variedad a la venta, más conocido como Borbón Puitú, también su nombre por el cual es conocido en Colombia, la orina. Sus características principales son las siguientes, pues él se caracteriza por ser un café muy bajo en cafeína, por esta razón tiene mucha demanda en todos los países europeos y asiáticos, donde se valora en altas sumas de dinero cada kilo de esta hermosa bebida, ahí lo tienen a la venta, es un café de la línea de los exóticos y por decirlo así, el más caro en este momento en el mercado.